Bueno Agustín, se llevaron una victoria fenomenal frente a Lomas. Sí, la verdad, jugamos bastante bien al principio, arrancamos muy mal, ya que bueno, erramos tacles, hacíamos pases muy malos y bueno, nos arrancaron ganando, pero después con suerte metiendo mucho tacle y jugando bien a los pases y en las jugadas, metiéndole huevos a los racks, a todo, lo terminamos dando vuelta y bueno, nada, de esto quedó una alegría increíble y bueno, espero que mañana podamos hacer lo mismo y mejor contra Azul. ¿Cómo están físicamente? ¿Cómo terminaron? Físicamente terminamos bastante bien, ya que no es dos partidos como la otra vez, pero aún así hicimos un gran desgaste físico. Bueno, ¿saben algo de los otros dos rivales que son Azul y San Pedro? No sé, la verdad, nada, lo único que sé de esos dos municipios que están al sur de Buenos Aires, pero bueno, aún así, con mucha fe, yo creo que le podríamos ganar. ¿Cómo están disfrutando, cómo están viviendo esta primera vez de los bonaerenses para todos ustedes? Nada, la verdad es una experiencia increíble, este tipo de experiencias es una de mis primeras veces y nada, me encanta, encima que estamos con chicos así de otros clubes, es buenísimo experimentar y hablar, ya que nos reímos muchísimo por las noches y por los días con los chicos y nada, es una cosa increíble para mí. Agus, ¿vos en qué club jugás? Yo juego en la Asociación Deportiva Francesa. Bien, bueno, mandamos un saludo grande a toda la gente de la francesa y bueno, a todas las familias del equipo. Un saludo chicos, los quiero mucho y nada, la semana que viene nos vemos. Finalizó acá el encuentro, Pilar, Pilar se lleva la dorada, Pilar se lleva la dorada, se lleva la dorada, Pilar, que no quede en el Rugby 7, categoría sub 14, los pibes, los pibes, no quería comentar nada chicos, no quería comentar nada, pero los pibes se llevan la dorada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, azul, arriba! ¡Vamos la cabeza! ¡Dale campeón! 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 Todos muy chicos, cómo se vivió esa experiencia de llegar desde el primer día. Sé que he escuchado que no todos van al mismo club, que por ahí no se conocían, y ahora los otros puede ser que se conozcan, pero tengo la información esa de que no se conocían, cómo fue esa primera experiencia con el otro y cómo se unieron como grupo. Bueno, yo el primer día hemos llegado con él a Lumi, estaba todo el tiempo con él, como no conocía a nadie, yo no soy un sociante, no conocía a nadie, pero bueno, hoy que ganamos y eso, ahora que no es como todos del equipo, tengo mucha confianza con todos, o sin feriar, para que no lo hiciera. Sí, yo lo mismo, el primer día llegué, y faltaron dos de depo, entonces éramos yo y otro más, y bueno, sentí a mí en cámodo, viste, porque no conocía a nadie, y al igual que Mateo me quedaba jugando solo con el que iba conmigo en depo. Claro, los conocidos. Voy a ir moviendo para que cada uno tenga la palabra, la experiencia personal, que cada uno iba viviendo en la situación individual, al encontrarse todos juntos en el hotel. Yo creo que en el principio uno de los entrenamientos era tibidez, una sensación personal, la tímida, no sabía con quién hablar, la verdad, una compañía de Lumi, pero yo creo que después de los entrenamientos, de los partidos en San Pedro, y fue generar un movimiento, una confianza, para que pueda. La primera vez que me dijeron para ir a cenar, íbamos a su poco una vez, muy contento, y que contento porque iba a conocer más personas, más chicos, y nada, la cena amigo, digamos, fácil no es, para todos no es fácil, pero adapté rápido. Nada, para mí el primer día, tipo cuando me las penas me llamó para el CERN, fue increíble, para mí, yo no lo podía querer. Y bueno, después cuando ya, el primer día, así, vi a todos los chicos, y a su cuarto partido, así, cancha, y en un futuro así, que yo no tenía idea, de ninguna tele, y bueno, estar acá en marcar con ellos, el principio fue, me resultó bastante incómodo, ya que no conocía a nadie. Y bueno, yo como me considero una persona bastante sociable, intenté, tipo, hablar con ellos, y bueno, así íbamos generando acá, y más un vínculo, y bueno, después los partidos de CS y San Pedro, ya cada vez pudimos generar más confianza entre nosotros, y nada, y ahora estamos totalmente confiados en cada uno, y nada, ahora casi nos conocemos completamente. ¿Cómo fueron preparados los partidos? Bueno, este partido yo creo que podremos haber jugado mucho mejor, pero el partido anterior, también, mucho menos en el primer tiempo, bueno, ese fue el peor, el peor en el primer tiempo de todos, eh, pero, no sé, todos los partidos, terminamos jugando bien, solo que, por estar más ríosos y eso, no jugábamos tan bien, no olvidemos, pero, creo que, bueno, lo terminamos ganando, así que, de cierta forma, terminamos jugando bien. En mi opinión, el éxito viene de la práctica, y, nos va cada viernes, entrenábamos una hora y media, creo, pero era una hora y media que, a full, entrenábamos a full, y ahí practicamos todas las jugadas, lines, filar, rosa, jugadas muestras, y bueno, esas son cosas que, que demostramos en el partido. ¿Creíste, tenías fe? Eh, yo creo que, muy seguido. Hubo, hubo, hubo fe y estuve en la pelea quizá, porque nosotros somos nuevos jugadores, además, el equipo tiene más, somos nuevos jugadores, tenemos dos suplentes, y es difícil manejar solo un equipo que tiene dos suplentes, porque, catorce minutos que dejan todos, y, ya cuando nos dijeron si estábamos en una rupleta, yo la esperanza la tenía, yo un día la tenía, y ya fue en Lomas, aparte de Lomas Zamora, que está en el medio, pasamos a llorar, porque trabajamos todo el tiempo, con lluvias, con lluvias, con los pitos, con los pitos de profano, que ayuda a miles, y nada, yo la confianza, la pude, y nada. ¡Suscríbete al canal!